Ronald, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? ¿Por qué no me contaste lo que hiciste en la piel? ¡Roberto! ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿No me contaste lo que hiciste en la noche? ¿Qué trata? ¿Por qué no me contaste? ¿Te acuerdas? ¿No me contaste? ¿No me contaste? ¿No me contaste? No me contaste ¿No me contaste? ¡Sama! ¡Tituide! ¡Buenoche! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Verdad? ¿Pero por lo menos me contaste? ¡Sama! ¡Tituide! ¡Buenoche! ¡Esos bailes que hacías así! ¡No! ¡Ahora! ¡Te doy pena! ¿No? ¿Ah? ¿Te doy pena, no? ¡Ja, ja! ¿No? ¿No? Te lo vieron un montón ¿Ah? ¿Ah? ¡No te lo vieron! ¡Mira! ¡Me caerá la luz! ¡No! ¡No! ¡Está buenísimo! ¡Enséñame el paso cuando quiera! ¡No! 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 ¡No!